Imperial 131-B, Matrix Number DI-70, Soy Venadito, Los Crudos, José Rodríguez, Su Acordeón y Conjunto. Soy Venadito, que vivo en los campos de la lejanía, y cuando bajo en los ríos llevo a una esperanza, querida mujer, que me hace corresponder. Soy Venadito, que vivo dentro de la sierra, y cuando bajo en los ríos llevo a una esperanza, querida mujer, que me hace corresponder. Porque no quiero que tengas otro querer. Música Y los que tienen los enviosos Se me afigura que te andas en un compromiso, traidora mujer No me hagan más agradecer Al cielo pido Que me conceda la grata Que me la lleve A las reinadas en la plaza pa' ver ¿Quién se atreve a cuidarme el amor de mi casa? Yo sé que no hay otro que sea más hombre Eh, eh, ya No hay otro que sea más hombre No hay otro que sea más hombre No hay otro que sea más hombre Que sea más hombre No hay otro que sea más hombre